David Labad es un fisioterapeuta de Novelda, una localidad de Alicante, con 17 años de experiencia en el mundo de la fisioterapia y bueno, con ganas de mejorar, con ganas de estar siempre en lo último, en la innovación, en el poder llegar a conseguir que mi paciente, que no hay nada posesivo en esta vida, pero bueno, que la gente que llegue a mi consulta que salga del mejor modo posible, de la mejor manera posible y que bueno, que intentemos llegar a que su funcionalidad vuelva a normalidad, a que su dolor mejore y a que se sienta mejor. Yo creo que lo que los pacientes valoran más sobre mí es, no sé si es la palabra exacta, pero el cariño, la cercanía, el querer que mejoren, el trato, digamos lo que es el trato que yo tengo hacia ellos, que creo que es el querer que esa persona mejore y no hay que llevarse los problemas del trabajo a casa, pero mis pacientes siempre van en mi mochila, siempre intento que mis pacientes mejoren y estar encima de ellos, a veces no sé si soy pesado o no, pero bueno, David es así y creo que en la vida también soy así, con mi familia, con los míos, con mis amigos, entonces creo que al final no extrapolo nada, soy el que soy a nivel profesional como a nivel en la vida del ser humano. El sistema nervioso autónomo como fisioterapeuta para mí es, ahora no, gracias a todo lo que llevo haciendo desde hace año y medio, creo que no era un gran olvidado, pero era algo que yo sabía que estaba ahí y que si yo retomaba la situación, el conocimiento sobre esto podía hacer mejorar a mis pacientes, no sé de qué manera hacerlo, pero no sabía, digámoslo ahí, cómo podía ayudarlos, pero para mí una pregunta de cómo descansas, cómo duermes, sueñas, estás bien, estás cansado, para mí es una pregunta que ha estado siempre en mi anamnesis desde el principio, pero a lo mejor es por lo preocupado que soy yo, por mi forma de ser, ya no porque en la anamnesis de cuando yo salía de la universidad se me obligara a hacer esta pregunta, pero bueno, el cómo duerme siempre lo he preguntado, el cómo estás y después mucha gente, gracias a Dios, después de 17 años he trabajado con muchos pacientes y es como, ostras David, eres el gurú, cómo sabes por preguntas, porque intentas mejorar al paciente de todos los aspectos, qué te ha pasado, algún problema familiar y bueno, la palabra estrés parece que está inventada, no desde ahora, desde el confinamiento, pero sí desde hace unos años y la palabra estrés, ansiedad, viene desde hace muchos, muchos años, lo que pasa es que cada vez creo que avanzamos hacia un momento más estresante, hacia una vida más estresante y si ya pensaba esto, si yo ya pensaba esto, desde esta situación actual por el coronavirus, creo que va a ir a más por desgracia. Nesa para mí en clínica actualmente representa un poder mejorar a mi paciente desde otro punto de vista que no tenía o que no llegaba a poder mejorar sabiendo que de algún modo tenía que mejorar eso, pero no tenía la herramienta, el conocimiento, sí el conocimiento, la herramienta para poder potenciar y hacerlo y llegar a que mi paciente pudiera dormir, por ejemplo. Hablamos de los que yo sí que pongo más casos, los hombros, dolores de hombro, que era no mejoro, no mejoro, no mejoro y desde que hemos ayudado a la persona a dormir es como, bueno, por lo menos ya duermo, claro, ya duermo y desde ese ya duermo ya ha mejorado la patología de hombro, es un ejemplo. Además de, bueno, yo no trabajo con muchas técnicas, después de muchos años de experiencia, trajo muchas técnicas y hay cosas en las cuales no había metido, soy una persona que no me gusta meterme en campos, que no sé perfeccionar, que no, he pensado que nunca está ahí y por ejemplo hay una patología como es el bruxismo actualmente que en mi clínica no se veía, la gente preguntaba, derivaba a masilofaciales, a fisioterapeutas expertos en ATM y demás, y ahora no es que yo sea un experto en ATM, pero es que tengo una herramienta que estoy utilizando que me ayuda a descansar, que me ayuda a relajar la parte anterior, que me ayuda, que me ayuda, que me ayuda, que está funcionando. No todos los casos han funcionado, pero sí que, por ejemplo, un 90% y mucho por ciento ha mejorado, entonces algo bien estoy haciendo o algo me está ayudando a ser mejor fisioterapeuta y a ser al final mejor persona porque yo soy el primero que duermo mejor y me aplico la técnica a mí mismo. Es difícil para mí poder decir cuál es el caso más importante, cuál es el caso más bonito o cuál es el caso que más me ha impactado porque es más de uno. Llevo un año con la técnica, entonces he visto más casos. Por ejemplo, un caso de una persona que no dormía y su hijo me paró por la calle y me dijo ¿qué estás haciendo con mi padre que es otra persona? No está tan cabreado, no está tan... O sea, ya no es el paciente el que me lo dijo, me lo dijo él, su hijo. Y dije, solo he ayudado a tu padre a que descanse, a que duerma y a que esté un poquito más tranquilo. Ese es un caso, la verdad, también de los primeros que te hacen motivarte a que sigas en este momento. Otro caso de ahora poquito que he tenido esta semana de bruxismo, una señora de unos cincuenta y pico años me decía que se sentía rara con la mandíbula pero porque había vuelto a normalidad. Llevaba una tensión tan fuerte en sus maseteros, en su OTM, un pronatismo anteriorizado que lo que hacía es que no sabía sentirse normal. Con lo cual es difícil que, o sea, devolver la funcionalidad, devolver lo que es normal a una persona y que la persona se extrañe hasta de ¿qué es esto? Denesa podría destacar a Itaro que los tratamientos pasivos solo en fisioterapia yo no los veía, no existían y existe un tratamiento pasivo que existe, que está ahí, que estamos viéndolo, que cada vez vamos a ir a más y está mejor y que cuando lo hago en activo siento en mis manos mejorías más llamones rápidas o más apreciables a la sensibilidad de mis manos que está mejorando en menor tiempo que antes no lo hacían. Básicamente una herramienta de las que más me gusta, de las que más apoyo y para mí es el masaje, llamémosle terapia manual, pero bueno, a mí es el masaje como siento que mis manos penetran más en la musculatura de la persona a la que estoy tratando con menor tiempo que antes. La rentabilidad en clínica denesa es una rentabilidad, lo primero, satisfactoria por el paciente, porque el paciente mejora, tratas o trato más patologías, vejiga operativa que antes no se me ocurría, tratar porque no tenía el conocimiento ni las herramientas, bruxismo que antes se había, eso sí que se había porque no lo hacía, rentabilidad, vas a tener más rentabilidad porque tratas más patologías y no llamémosle que tenemos un área del sueño o una terapia de una clínica del sueño, pero bueno, estamos ayudando al trastorno del sueño que antes no lo manejábamos directamente, entonces rentabilidad, vas a rentabilizar más tu clínica porque tienes una amplia gama más de tratamiento, más pacientes y actúas en más opciones. Pues si me robaran el dispositivo de mi clínica, tendría que comprar otro. ¿Por qué? Porque veo que me hace falta, me hace falta para integrar más mis tratamientos. Soy un fisioterapeuta o una persona porque, bueno, soy fisioterapeuta porque lo he estudiado y soy, pero bueno, soy una persona que no suelo casarme con nadie, suelo trabajar, no es la frase y estamos en coloquial, a mi bola, pero es lo que hago. A veces tengo alumnos de prácticas y intento explicar que eso es segunda edificio. Entonces no es para mí, si me robaran esa, pues tendría que volver a comprarlo porque ya es una herramienta que la tengo ahí y que la cojo para cuando me hace falta y me hace falta todos los días. Nessa World creo que está haciendo las cosas bien, siempre se pueden mejorar y de hecho aquí cada día se ve que se mejora y se avanza, pero una de las cosas que más valoro desde mi posición es que siempre tengo el apoyo de alguien, tanto a labor comercial, tanto a labor fisioterapéutica, tanto a labor apoyo desde tal, tanto la velocidad de algún pedido a nivel logístico, creo que se está haciendo bien y creo que los estudios, que es lo que a mí me compete porque tenemos que avanzar en esto, creo que se está llevando por el buen camino y creo que entre todos debemos de sumar y demás. ¿Qué haría yo a los que somos no demasiado clínicos como yo, poco ganduletes en el ambiente científico, pero que sí que nos gusta, lo que pasa al final no dedicamos el tiempo? Creo que deberíamos de ser un poco más presionados, no presionados por final, presionar no es bueno y no agobia a nadie, pero creo que deberíamos ser por la gente de la universidad, deberíamos de ser más, que nos hicieran más participativos. Creo que cambiaremos el mundo a mejor, me pones en una tesitura bastante difícil a nivel más personal, que si habla David Abad, es una pregunta difícil porque estoy en estos momentos un poco contrariado, pensaba que tras esto la persona iba a ser mejor y no me está funcionando, creo que no vamos a mejor a nivel humano. Bueno, si habla David Fisio, creo que con Nesa la gente sale más feliz de la clínica, la gente en la sesión 1 viene con un talante, con una autoestima muy alterada o muy baja y creo que la neuromodulamos o le ayudamos a neuromodularla o bajamos o la subimos en lo que le hace falta. Creo que vamos a cambiar, estamos cambiando, vamos en el camino, pero creo que por otra parte del ser humano creo que debe mejorar un poco más. El éxito para mí es llegar a casa, poder mirarme al espejo cuando me ducho por la noche o cuando me levanto por la mañana y me cepillo los dientes, mirarme al espejo y pensar que estoy haciendo las cosas bien, que estoy ayudando a la gente, que estoy ayudando a través de mi trabajo a mi familia y que cada vez me siento mejor conmigo mismo y puedo llegar a mejorar cada día y que cada día que me mire al espejo no tenga que cerrar los ojos y no poder mirarme.